Hola a todos y bienvenidos al canal del Friend and Company Un nuevo capítulo de Pokémon Live Platinum Nudlock Hoy os tengo que hablar de varias cosas Aparte, terminamos lo del gimnasio, conseguimos la medalla, etc, etc Y, vamos, mira, Pat ha conseguido un objeto Con el pick-up Un puto revivir Pat, no me seas gilipollas Consigue pociones No revivir Al final vas a ser despedido Porque aparte es el que menos estás tiene Es que es el que menos Al final, lo voy a matar Aunque sea el dios Me va a cargar un dios A los God of War Y ya podemos ir por aquí abajo Después de lo de... No sé cómo se dice, tío Un buen día para un combate, eh De lo del este, del... Del templo Donde peleamos y no murió nadie Porque mi equipo es el puto amo Chica Carmen Vamos a ver Cuatro Pokémon Un Brelon Todo el mundo tiene Brelon ya o qué? Encima son unos cabrones los Brelon Lucha y planta Y como sean súper defensivos Te violan ¿Ves? Intentaba hacer el ultrapuño al señor Pat Pero no A tomar por culo Un Corfis Cambiamos a... A Pat Sí, mismo Golpe de cabeza de la muerte Y debería de morir Vale, no, no muere Puto, tío No hagas protección Crítico Me cago en todo Haz críticos cuando tengas toda la vida Pat Estás desentrenado Venga, otro desenrollar y muerto Vale, bien Y el último, Murkrof Va, vamos a seguir con desenrollar Que está por tres Y ese Murkrof de persecución Vale, no me quita nada Y ese Murkrof Muerto A ver Y Pat al 39 Bien, bien Seguimos por el puente Este va a ser... Mi Makuita es muy poderoso Vamos a ver a tu Makuita Chaval, yo Un Skraggy Cuidado con Skraggy Que puede tener uno de lucha Aunque no creo que mate a Pat Bien, tío Y retrocede, vamos Buneari Va, seguimos con Pat Golpe de cabeza Lock A tope Toma, muerto Ay Qué lástima Que dentro... Hostia, cuidado con la cuchillada Qué lástima que dentro de unos capítulos Seguramente muera Dentro de diez Gotita no me va a hacer nada Golpe de cabeza y debería de morir No, tío Se queda uno Psicoataque Cuidado Pat Aguanta Uy Al final casi no son Dentro de diez capítulos Si no es este Pero no Pat es el puto amo Y casi sube al 40 Vamos a quitar a Pat Por fin Aunque no me da mucha confianza Por lo de las sombras trampa De los cojones Vamos con Lapras Entrenar, entrenar y entrenar Es el miedo Por cierto El otro hombre no tenía un Makuita Es un puto mentiroso de mierda Vamos, verás mi sutil Parasol, ¿sabes? Me va a hostiar con el parasol La mujer esta Otra vez el bug, tío De la pantallita en negro Vamos a pasar rápido Pero es que Es buen Es buen hard room Solo que tiene algunos fallos Vamos a hacer golpe cuerpo Que no me copie lo de El tipo Con lo de rayo hielo Rayo hielo Y no muere, tío Y ahora es tipo hielo Pero de una pistola de agua Lo más seguro es que muera No vamos a restaurar Restaurar todo Crítico Tío, ¿por qué hacen críticos? Vale, Honcro Cuidado con este ¿Por qué hacen críticos? Cuando no lo necesito Pat lo hizo antes Y ahora Lapras Rayo hielo y muerto Por favor Estás solo el 30 Y crítico, vamos El día de los críticos, señores Por fin un crítico En el que es Al principio Y no Cuando está casi a punto de morir Vale ¿Esto es un entrenador? No ¿Qué coño hacía un dragonite? Agarrado De una avioneta ¿Qué coño hacía, tío? Encima era el de Lance Y su dragonite Por favor No lo entiendo, tío Mi Pokémon es muy poderoso Vamos, a ver Bellacati Wopper Con rayo hielo Debería de morir Aunque no sea muy Vale, crítico ¡Vamos! Venga, vamos La La Starmie Con Frient Y golpe cuerpo Creo que Creo que lo mata Y encima este Starmie Es retrasado Y hace recuperación Al principio ¡Bravo! ¡Un aplauso! Y ¡Vamos, crítico! Otra vez Es el puto día De los críticos ¡Vamos! 39 Bien Si es que hasta la suerte Está de mi parte, señores Tengo un equipazo Y la suerte está a mi lado El Darth Vader Es muy espeso Hay muchísimos Pokémon Tipo bicho Y también hay muchos entrenadores Cuidadito Vale, nada No me hice el cartelito Nada No hay nada en la roca Vale Y un objeto Ultra Ball Ve Ve Vale Vamos a curarnos Que Pate está jodido Y ¿Qué más? Ah Por cierto El Pokémon Que llamé Durán De un suscriptor No se llama Durán Se llama Duarte Así que Llamaré a un Pokémon Duarte Que atrape Lo siento mucho Durán Es que me dijeron Este bosque me da Me da mucho miedo Vale Me dijeron que era de Durán De la hormiga esta de acero De quinta generación Pero bueno Cazabichos ahora busca pelea Y saca ninjas Vale Rayo hielo Y muerto Ningún problema A tomar viento Eh Ultra Ball Que por cierto Me habéis dicho Lo de Tengo que cortar leña Vamos a buscar arbolitos Para Hercross Que no quiero meterme En la hierba Así directamente Vale Me cago en la hostia Primer Pokémon Un Maslax No pasa nada Porque ya tengo Snorlax Y no puedo tener Dos Pokémon De la misma especie Así que huimos Y fuera ¿Qué más os iba a decir? Ah Lo de los objetos Que se reiniciaron Y yo no sabía nada Me lo dijo Company Pero bueno Es culpa Es culpa Del Harrum No haberme regalado Esos Esas hiperpociones A tope Venga Vamos con los arbolitos A ver si sale algo No No sale nada En los putos arbolitos Tío Desde hace Veinte capítulos No sale nada Y Maslas otra vez No me importa Seguimos con los arbolitos Nada En este otro Tampoco tío ¿Qué coño pasa Con los arbolitos? ¿Se los han quitado Otros Pokémon o qué? Venga Vamos a pelear Con este cazabichos Venipede Que va a dar Un montón de experiencia Porque no sé Que le han hecho Al venipede Pero que siempre da A ver Voy a ir Con la prasa muerte El rayo hielo Me está dando Mucha confianza Vale Nada El cartelito Siempre es el mismo Tiene una medalla El joven Mike Y un pochen asqueroso A la rayo hielo A tomar viento ¿Cuánto llevamos De capítulo? Ah Solo ocho Eh Hostia No la había visto Solana Fick Que alegría Pasó mucho tiempo Desde nuestro Último combate ¿Luchamos ahora? Vale Te voy a reventar Lo siento mucho Mi suerte Y mi equipazo Vamos Un grotle Cuidado Pero con rayo hielo Yo creo que le mato No creo que sea más rápido Que el apros Vamos con ello Y Muere grotle Por favor Vale Bien Muere Uno menos Si fuese un torterra Bueno Rayo hielo Y es por cuatro Manectric Cuidado que El eléctrico No se si lo dije No se si lo dije En un episodio anterior Pero es que es el que Más problemas me da A lapras Se lo cargan A Fick Se lo cargan A Paz Se lo cargan Vamos con Fiend Y con golpe cuerpo Eh No tiene intimidación Los Manectric O es cuando mega evolucionan Es cuando mega evolucionan No Yo creo que si Creo que tiene electricidad estática Vale Bien Electricidad estática Cuando digo Aparece Ole Chispa Cuidado Vale No me he quitado nada Porque creo que el eléctrico En Esmeralda Ruby y Zafiro Va por especial Por eso no me he quitado nada Estoy acostumbrado a las nuevas generaciones ya Y ha dicho Mil-Tank Vamos con Zorark Y le intimidamos Por si acaso Por lo que pueda tener No No me dan confianza los Mil-Tank Vi un vídeo de que Con un Mil-Tank De nivel 5 Se cargaron al Trine Red En Pokémon Plata Más otros Pokémon Pero bueno Vamos con Vilt a tope Y muerto Ya está Ala A tu casa Solana Wow Eres tan fuerte como Lunik Lunik es el otro Ranger Digo yo Que suena lunático Bueno Te queda mucho camino ¿no? Pues ánimo Ala Voy a pasarlo rápido Y Espera Un objeto ahí abajo Vale Un Ether Bueno Si llego a la liga Si llego Me pueden servir Vale Primer Pokémon Que no sea un Maslax No Este puto bosque Está lleno de Maslax Vale No quiere luchar Y este Sí Vamos por ello Hoy gane 5 Y yo gano todos Tete Ramón Ramón García Rayo Hielo a tope ¿Lo mata? No No lo mata Me cago en los Ariados Tío Ninjas Otra vez Rayo Hielo Y fuera Y la plaza al 40 Bien Wirlipede Cambiamos a A Popitar Con Avalancha Que es por 4 No, no Por 4 no es Es por 2 Por tipo bicho El veneno no No le afecta Avalancha Y Muerto Vale, sí Y crítico Vamos Señores La suerte De mi lado Siempre Tete No hay nada Ni por aquí Dardus Woods Breach Vale El puente de Dardus Vamos ejer Vale Quiere luchar Yo creía que me iba a hablar solo Pero no Dustox Rayo Hielo Y Remolino Joder tío Y me manda a Fring Que está paralizado Bueno Pues hace restos Y se recupera Me da igual Golpe cuerpo Bien Y muerto Lo malo es que tiene Pantella de luz ahora Aunque Con Venga tío No te paralices Cuidado Que con esa Danza de espada Como hubiese Paralizado Nos hubiese dado Bien fuerte Y Vamos con Pat Que dije Que iba a ser En plan Prota Entre comillas Quiero que muera No 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 quiero que muera Pero es que Está en plan Estos últimos capítulos No ha hecho casi nada Vale Este vagón No quiere Enfrentarse a mi Ni nada Vale Y se va Y se va por Red Por fin Vagón es mío Me cago en tu raza Vagón Idiota Que soy mejor Que Red Ey Gracias Fick Por ayudarme A atrapar A vagón Estaba muy nervioso Últimamente Creo que va a evolucionar Pronto Pero le hace Le hace falta Más combates Va a luchar Conmigo Cuidado con Red Que no sé Cuáles tenía Vale Y ocurre El famoso Bug de la pantalla negra Hoy tenemos De todos Críticos Bug Maslux De todo Dos Pokémon Solo Tendrá a vagón Vale Y tenga Olapras Rayo Hielo Y fuera Adiós vagón Lucario Cuidado con lucario Voy a poner a Fick Con lanzallamas Y debería de morir Lanzallamas Velocidad extrema Fick Yo creo que lo aguantas Venga aguántalo Hostia Hostia importante 40 PS Venga lanzallamas Y mátalo Por favor Y muertísimo Super eficaz Y sube al 41 Lo malo es que Fick Como salga un gimnasio De tipo roca Nos vamos a joder Porque sería por 4 para él Que ha dicho Y con lapras No podemos usarlo Tampoco con la roca Porque es por 2 Tendría que jugármela mucho Aunque son muy pesados Y bueno Vale Hay un Hay un Un elixir Vale No tengo suficiente espacio Tiramos el maldito revivir Del regalo de Vale No quiero darlo Tirar Ahí Del regalo del señor Pat Que en realidad Creo que es una pudrita Por decir que Quiero matarlo Vale Primer pokémon Maslach Como no Y al 23 Vamos a ver Maslach Joder Por fin Un pokémon Murkrow Primer pokémon De la ruta Vamos a intentar Atraparlo Rayo confuso Para que se llena Que no sé Si tengo muchas Ultra Balls Aunque he conseguido Algunas del suelo Vale 8 solo Cuidadito No me des Vale Y se escapa La primera Venga Vamos Murkrow Que te has quitado Más vida Vamos Venga Dos Tres Bien Atrapado Ya tenemos a Murkrow Otro más para la caja Por si acaso Aunque Murkrow está bien Siniestro Volador Not bad Eh Si Vamos a darle El mote Eh Vamos a ponerle Duarte Como dije Hace 5 minutos De lo del Duran Ahí ya tienes Al Murkrow Bastante Guay En mi opinión Y ya saldo Deudas Con los Suscriptores Vale Esto es Pelea Ya Vale Area 2 Vamos con Rayo Hielo Y no le mata Vale No tiene PP Me cago en la Hostia Pistola de agua Venga tío No va a restaurar Todo Y crítico Sabes Y no le ha matado Con el crítico Impresionante Ninjas Vamos con Pupita Y avalancha No Mordisco No Me equivoqué Avalancha Vale Ya Joder Aunque No creo Que hubiese Tenido Nada En ninjas Para matar A Pupita Muy Rilipede Tengo Con Pupita Avalancha Como el anterior Y muerto Y me tapo Ve Avalancha Y a tomar Porcuá A ver Ya llevamos Bastante tiempo Vale Seguimos Con los Maslaks Vale La niña No me da Nada Ni me dice Casi nada Me gusta Entrenar Aquí Con mis Pokémon Bueno Y por ahí Objeto Si MT9 A ver si Es algo Guay Si ya Tenía Recurrente Es una Basura Vamos a ver Si sale Un Pinsir El señor Crítico Le da reencarnación Pero no podemos Capturarlo Por desgracia ¿Y tú qué me dices? Yo acabo de atrapar Un buen Pokémon Vale Pero no quiere Luchar Digo yo que está En Hermitown Han puesto La nueva ciudad Maslaks Como no Vamos a cambiar A Lapras Que ya está Muy leveada Y vamos a volver A poner a Pat Que ha cogido Un objeto Super poción Por fin Pat Por fin me has Escuchado Mi Bail Plume Está a gusto En este entorno Vale Por fin me ha Escuchado el Pat Y ha conseguido La super poción ¿Y en estos Arbolitos Saldrá algo? No ¿Y este? Tampoco Vale Y ya hemos llegado A En Hermitown No sé si Descubrir un poco La ciudad En Hermitown Es un lugar Lugar de relax Bueno Vamos a curarlos De momento Para el siguiente Capítulo Que creo que Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Y nos vemos En el siguiente Capítulo De Pokémon Live Platinum Noodlock Adiós Abone ¡Gracias!